Y bueno, regresamos con más noticias e información. Karina, este lunes es 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Y claro, por supuesto que el amor es la fuerza, esa que mueve al mundo y también nos invita a celebrar su presencia en nuestras vidas porque es algo que nunca va a pasar de moda para los eternos románticos. Exactamente, y por eso en el siguiente reportaje le mostraremos diversas maneras de sorprender a su pareja, ya sea con regalos tecnológicos o con los clásicos que nunca pasan de moda. ¿Chocolates? De repente, ahora vamos a verlo. Vamos a verlo. Pero si lo que quiere es regalar tiempo de calidad a su media naranja, la cita del amor es el regalo perfecto para disfrutar en pareja. En el Día del Amor también amerita una cena, algo romántico, ¿no es verdad? Entonces por eso hemos llegado al Auditorio Julio César Tello en Villa del Salvador donde hay un evento especial, no solo para los enamorados, también para los amigos y por eso estamos con Néstor Monroy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Néstor? Gracias Paola por venir. Estoy súper contento, súper feliz. Recuerden que el amor, el amor lo puede todo. Néstor Monroy es un enamorado por excelencia y ha diseñado diversos escenarios para que las parejas celebren su amor al estilo moderno. La idea es que a la hora que ellos vengan a celebrar este momento tan importante, tengan un espacio previo a la cena, previo a la rumba, para poderse tomar las fotitos y grabarse un poquito para sus historias. ¡Qué bonito! Y no solo las parejas, también pueden venir con amigos y como te comentaba, de repente no tienes a quién, puedes venir con mamá y tomarte una foto bonita y escuchar música en violín. Sesión de fotos con brindis para las redes sociales en la previa a la cena show de esta cita que promete ser la más especial de todas. Y los escenarios son perfectos hasta para una inolvidable pedida de mano. Ya se tomaron las fotos al aire libre, ahora ya es la hora de la cena, una cena muy sabrosa, muy rica, como lo sabe hacer Néstor Monroy, platos variados a la carta. La ventaja de nosotros es que cada uno va a poder disfrutar y saborear lo que ellos quieran. Tenemos varias fechas, tenemos el domingo al mediodía, almuerzo, show criollo por el día de la amistad, tenemos domingo cena romántica para ya los enamorados, tenemos el lunes 14 que es el día principal. No hay pretexto, tenemos cuatro fechas para que ustedes tengan esa oportunidad de estar en un ambiente bonito, romántico y donde podamos decir acá está el amor. Si usted es de los privilegiados que tiene amor en su vida, celebre, disfrute y goce de esa fuerza poderosa que impulsa al mundo y que hace la vida más plena y feliz. ¡Ay, la fuerza del amor que mueve a todos, Cari!